Le vamos a preguntar a Diego Corbalan, ya que lo mencionás. Diego, digamos, todos podemos votar con el DNI que tenemos, por un lado, y qué tenemos que tener en cuenta y cómo consultamos el padrón para ratificar el lugar. Bueno, Nuria, lo importante es entrar en padron.gov.ar y encontrarte con esta pantalla, cargar tu nombre y apellido, el número de documento y lo que habitualmente es la medida de seguridad, este patrón que habitualmente va cambiando y que es parte de los controles para que la consulta sea efectiva. Una vez que tenés el resultado, ahí ya te despejás todas las dudas. Generalmente puede ser que coincida con tu lugar de votación en la PASO de agosto o puede llegar a haber alguna variante, es poco probable, pero puede llegar a suceder. ¿Sabés una cosa, Nuria? Las consultas a esta hora, obviamente, si vos entras en un navegador, generalmente Google, que es el gran navegador de búsqueda, las consultas hoy, a esta hora, incluso, es lo que más importa. Ya hace una semana que esto es lo más importante en términos de elecciones, nosotros nos matamos haciendo análisis muy sesudos, pero la verdad que la gente, la mayor preocupación a esta hora, como nos puede pasar a nosotros, que a veces nos pasa, nos olvidamos dónde votamos. Bueno, este es el resultado, cargando mi número de documento para el fan club, si quiere ir, vamos a estar votando, no tenemos todavía la precisión de la hora, muy bien, pues nos lo podés comunicar, lo ponemos en las redes, lo que quiere ir a volver a votar a Diego, está muy bien. Bueno, y las provincias de Tierra del Fuego, Chaco, Formosa, Buenos Aires, también están encabezando las consultas, y mira, tengo acá la lista de lo que busca la gente cuando entra a la web, más allá de consultar dónde vota, cuando hace como una búsqueda más general, te pregunta, por ejemplo, le pregunta al buscador, ¿dónde voto? Primero, busca también y carga el sitio de búsqueda padron.gob.ar, padrón electoral, y la quinta consulta más importante, multa por no votar. ¿Hay multa por no votar o no hay? La gente se tira el lance. Hay multa por no votar. ¿Se cobra la multa por...? Y se cobra, pero en general la gente la paga voluntariamente, y esto es importante, hay mucha gente que no lo sabe. Lo primero que me gustaría aclarar es que por más que no esté pagada la multa, pueden y deben ir a votar en el día de mañana, porque a veces genera esta confusión. No hay ninguna clase de dificultad para votar mañana para aquellos que no pagaron la multa todavía. Perdón. O no hayan ido a la PASO, pueden ir a votar. Sí, pueden ir, digamos, por la PASO, por no ir a votar en la PASO, la PASO era obligatoria, claro, como su nombre lo indica, también hay multa. Sí, sí, claro, efectivamente. La multa va de un rango, de 50 pesos a 500 pesos, está en la cantidad de faltas que tiene acumulada el elector. La primera falta son 50 pesos, pero la multa está vigente desde el año 2013. Entonces, si el elector omitió su obligación de votar durante varias elecciones, todo eso se va acumulando. 50 pesos, 100 pesos, así hasta 500. Claro. Tengamos en cuenta que aquel que está a 500 kilómetros es de distancia. Sí, 500 kilómetros es una causal de justificación, como estar enfermo o alguna causal de fuerza mayor. Pero tiene 60 días para justificar esta circunstancia. Bueno, en realidad, ¿quién se perjudica no votando? El propio ciudadano. ¿No? Sin lugar a dudas. Entendemos que sí. Vos hablabas de la cantidad de votantes habilitados, cerca de 34 millones, decías, y que el gobierno aspira a tener la elección récord de votantes, también porque les necesita esos 2 millones que no votaron, ¿no? Sí, sobre todo por el antecedente de 2015, ya entre las PASO y la primera vuelta se sumaron cerca de 2 millones de votantes y la gran mayoría eligió a Macri y eso le permitió acortar una distancia que en la PASO con Scioli había sido de 8 puntos, 38 Scioli contra 30 que habían sumado los 3 candidatos de Cambiemos, a un 37 contra 34 en la primera vuelta. Si se suman 2 millones y medio de votantes, el presentismo va a estar cerca del récord, se va a acercar al 84% contra el 85,5 que decíamos de 1983. Es decir, Macri necesita un récord para forzar el balotaje.